April 20, 2019 Espectáculos Zero Views Christopher Polk Getty Images para N.A.R.A.S.B. El álbum espeluznante del despacho este el viernes por noche, se supo que Adele y su antiguo amor Simón Konecki irán por caminos separados después de otros juntos, Adele y su pareja se han separado, señaló una declaración de su representante. Presentación de una cohorte a un colega Presentación de un privilegio No habrá más comentarios Data Hook igual a Scrollable Block Readability igual a 37,5 Mayor que el mes anterior Los artefactos de 30 años fueron fotografiados por el matrimonio de la cortesía de la cortesía de la corte La ciudad de Nueva York Entre otras cosas, se presentó a Jennifer Lawrence y se reformaron a una noche desenfrenada y bares de gran manzana, que incluyen una bolera y un Los Ángeles con Drake y fiebre Desde que se juntaron en 2011, Adele y Simón, filóntropo de 44 años, él tiene la protección de la relación de ojo público La pareja comparte con su hijo Angelo James de 6 años y 2017 Se dice un rumorar que Adele y Konecki habían casado, su embargo, Reno los confirmaron oficialmente cuando se lanzaron al agua para saber más sobre Adele Haga clic aquí sobre ese link let's blockades Guay